Soy ese viajero que va por el camino Con flechas y verenas buscando su destino Escucho alegres trinos de la vergonera Lomón de fresca brisa, de tierra morena Vieron las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen, muy perrexos maizales Y serpente en las balas de piedras quebradas Casitas con arcones de agobes blanqueadas La Virgen del Cerrito que alinea nuestros males Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con fe los mexicanos se brindan su canto Y todos la visitan en el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi, derroca la inspiración México, México, te llevo en tu corazón Hoy como son esos arochos cantados con emoción Lletes como espejos y pliegas sus lagunas Vengan con el viento, encajen las espumas Piedras, morcajetes, volcanes, nevados De populistas y guatemalantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he contado tantos, que hice así con mis suelos Cuando las cosas brillas me quedo en tu cielo Gozando tus fregones de cantar viajero México, 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 te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi, derroca la inspiración México, México, te llevo en el corazón No hay como son esos arochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón ¡Gracias!